En esta conferencia de prensa que hemos convocado como UNIDEP, licenciado Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEP, como lo dijimos el pasado lunes, precisamente esta semana, el mes de julio, UNIDEP lo ha declarado precisamente el mes de la denuncia contra la corrupción, específicamente en casos muy precisos de funcionarios, ministros y alcaldes actualmente que todavía están en base a este gobierno y del periodo también anterior. En ese sentido, pues ustedes saben que el día lunes se presentó el primer caso que es en contra del Ministerio de Trabajo y este día venimos a materializar la presentación del aviso penal en contra del segundo caso, otro ministro, y ahora es en contra del ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez. En este sentido, el aviso penal está siendo presentado en contra del Ministerio de Obras Públicas y en específico del ministro, Romeo Rodríguez, por los siguientes cuatro delitos. El primero, por amenazas. Segundo, el tema de daños con agravante especial. El tercero, actos arbitrarios. Y el último, incumplimiento de deberes. Los dos primeros son prácticamente delitos en contra de particulares y los últimos dos frente a estos particulares, pero como parte de los delitos que regula la administración pública. Ustedes, muchos de ustedes, dieron cobertura en febrero de este año el caso de las dos comerciantes que quisieron desmantelar sus negocios en el bulevar de la Costa del Sol. Pues precisamente ese caso es el que ahora estamos materializando a través de este aviso penal en contra de las autoridades correspondientes que hicieron esos actos arbitrarios. Si ustedes recordarán, en ese momento se denunció públicamente que existiendo un proceso administrativo en el MOP, a pesar de todo ello, personeros del ministro, empleados del Ministerio de Obras Públicas, llegaron a desmantelar esos dos negocios e incluso una vivienda de las comerciantes que precisamente tiene más de 20 o 25 años de estar no solo trabajando dentro del comercio en el sector, sino que de vivir ahí. Incluso ella manifestó que recibió acoso incluso sexual y de todo tipo de amenazas de parte de los empleados del MOP. Situación que lo hemos venido acreditando a través de pruebas, a través de documentos. A la fecha hay escritos que se le va a presentar este día a la Fiscalía desde octubre y noviembre del año pasado que no han sido contestados por parte del ministro de Obras Públicas. Recordemos que luego de hacer la denuncia pública y que muchos de ustedes dieron a conocer en sus redes sociales lo que estaba pasando con estas dos comerciantes, el ministerio emitió, digamos, una publicación donde decía que no las querían desalojar ni desmantelar, sino que únicamente iban a remodelar a varios comerciantes del sector sus negocios, lo cual fue falso, porque únicamente repararon los daños que ya habían ocasionado a esas dos comerciantes y a la fecha no hay ningún otro comerciante que se le haya remodelado su negocio sobre el Boulevard Costa del Sol y específicamente sobre ese kilómetro donde hay otro tipo de intereses, incluso de personas particulares que han estado todos estos meses acosando a las comerciantes diciendo que tienen contactos con el ministro, que tienen contactos con la administración pública, eso se le llama tráfico de influencias y que a través de eso él iba a lograr que ellas salieran desalojadas del sector. Es decir, aquí hay otro tipo de intereses económicos en temas turísticos o otro tipo de proyectos, pero no se vale realizar acciones arbitrarias y el cometimiento de posibles delitos de parte de la administración pública. Así que este día estamos materializando el segundo caso y todo lo que traemos acá en el tema de evidencias y pruebas van a ser presentadas al señor fiscal general para que pueda darle seguimiento a estos casos. Lo dijimos, no es presentar solo un aviso penal, estamos trayendo pruebas de cada uno de los casos. Y de repente pueden darse por ahí algunos comentarios que lo único que quieren los abogados de UNIDEP es llenar de papeles a la fiscalía en todo este mes de julio. Ya lo hemos escuchado por ahí. Y les repito, el aviso penal formal es como abogado de UNIDEP y como abogado de las víctimas. Nosotros no venimos a presentar avisos penales de tipo personal, sino como apoderados de las víctimas y de las perjudicadas de estas acciones de parte de funcionarios públicos. Y en ese sentido se le va a exigir a la Fiscalía General de la República que investigue cada uno de estos casos y nosotros vamos a estarle dando el seguimiento debido porque la fiscalía tiene que actuar en cada uno de estos casos de delitos de administración pública de manera imparcial y no parcializada. ¿Licenciada, va a dar unas palabras? Sí. Quiero resaltar que el trabajo de UNIDEP es a falta de la confianza de la institucionalidad. Por ejemplo, las personas y las víctimas que se acercan a UNIDEP no tienen confianza en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ni tampoco por la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, como ya decía el licenciado, nuestra intención es actuar apegado a la ley. Y aquí venimos a presentar el aviso penal con documentación anexa que va a ser la Fiscalía quien determine y realice esa investigación de lo que nosotros estamos alegando. Precisamente es un aviso penal para que sea la institución la que tenga que realizar el trabajo. Como lo decíamos también en la conferencia, son avisos penales en contra de funcionarios que lo hemos venido documentando desde el inicio del año. Perdón, desde el inicio del año. Por lo tanto, queremos hacer efectiva y queremos probar al sistema si de verdad se van a investigar estos casos, si de verdad se van a determinar estos delitos, si de verdad están del lado del pueblo de El Salvador o solamente es aquella foto, aquella publicidad, aquellos argumentos los cuales poco a poco se han venido cayendo porque el pueblo se siente desamparado. Y ese es el trabajo como defensores de derechos humanos que nosotros estamos haciendo este día. También quiero decir el tema de la situación vulnerable que estas víctimas se han encontrado al recibir esos acosos, amenazas, intimidaciones en su calidad de mujeres, habiendo todo tipo de discriminación en este sentido, que también se pueden determinar delitos que son en contra de las mujeres por violencia, por todo esto que ha sucedido. Es por ello que nosotros estamos realizando precisamente la voz de las víctimas y la gente ya se pudo ver y determinar que solo la denuncia pública puede precisamente visibilizar esta situación y también buscar el camino de la justicia. No sé si tuvieron alguna respuesta del primer aviso que presentaron. Se presentó el aviso en contra del ministro de Trabajo. Bueno, la fiscalía lo ha recibido. Incluso vimos una buena aceptación porque incluso el tema de los anexos y pruebas que se habían incorporado para que ellos sigan investigando fueron admitidas y aceptadas todas. Creo que la fiscalía, luego de la presentación de cada aviso, internamente tiene un periodo de días para que asigne una referencia del caso, asigne a un fiscal que va a empezar a hacer las diligencias iniciales o preliminares y UNIDEP le va a estar dando seguimiento para ver si antes de que finalice por lo menos el mes de julio hay algún tipo de respuesta, si se le va a dar seguimiento a estos casos o se van a archivar. La fiscalía tiene esas dos decisiones, ¿no? Darle seguimiento y una investigación integral, que es lo que esperan las víctimas y en este caso también los abogados de UNIDEP, y no que sea solo papel muerto y se archive dentro de las instalaciones de fiscalía. ¿Puedo dar mucho más aviso para presentar? Estaremos anunciando el próximo lunes, tres días de la semana, de forma consecutiva, donde vamos a estar presentando más avisos penales de los casos que siguen después de este, en contra de ministros, directores de algunas instituciones, y también queremos empezar con el tema de los alcaldes. Gracias.